¡Oh! Yo no me explico por qué, porque te niegas pa' que la riegas por tu placer Tú lo que quieres es jugar conmigo y yo aquí le sigo sin poder te ver Me estás haciendo manitas de puerco, me estás picando con un alfiler Tu aguanto chino me estás aplicando y ya aguantando y no sé ni qué hacer Me estás haciendo manitas de puerco, de pedacitos relajas la piel De antes años te va de casinos y de mi chance de volverte a ver Y no seas tan mala, Mavi ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¡No! Tú me castigas cuando más te quiero y no me dejas que te pueda ver Si tú bien sabes que por ti me muero, ¿por qué te escondes, hermosa mujer? Yo no me explico por qué, porque te niegas pa' que la riegas por tu placer Tú lo que quieres es jugar conmigo y yo aquí le sigo sin poder te ver Me estás haciendo manitas de puerco, me estás picando con un alfiler Durmiendo chino me estás picando y ya aguantando y no sé ni qué hacer Me estás haciendo manitas de puerco, de pedacitos relajas la piel Y no te ensayes, levante el castigo y dame un chance de volverte a ver Cumbia Cumbia Rico ¡Rigo! ¡Cumbia! ¡No! Haciendo manitas de puerco, me estás picando con un alfiler Tormento chino me estás aplicando Y ya aguantando no sé ni qué hacer Me estás haciendo manitas de puerto En pedacitos me bajas la piel Ya no te saques, levanta el castigo Y dame chance de volverte a ver Otra vez, Gonzalo, Gonzalo ¡Sube! ¡Sube!